La tarde de este viernes 10 de marzo de 2023, en presencia de integrantes de la Mayordomía del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, alumnos catequistas, así como el sacerdote Juan Diego Pérez Hernández, se llevó a cabo en un ambiente de júbilo la inauguración de las nuevas aulas de catequesis de la Capilla del Calvario, tras varios meses de gran trabajo y esfuerzo, y gracias a la colaboración de los fieles devotos al Señor de la Preciosa Sangre y de la población en general, por fin se ve concluido este importante proyecto, el cual era muy necesario para que niñas y niños continúen preparándose para recibir los sacramentos de primera comunión y confirmación. Y darles la bienvenida a los papás de los niños que van a recibir el catecismo aquí en los salones, en nombre aquí de mis compañeros mayordomos, este gran esfuerzo que hoy se va a hacer la inauguración con orientación del Padre Raúl y agradecer a todas las personas, a todas, a todas, con su granito de arena que apoyaron a esta mayordomía, hoy se culmina esta obra. En representación de todos los integrantes de la actual mayordomía, el Señor Alejandro Cruz Basilio dio las gracias a todos los que han realizado aportaciones económicas o en especie, asegurando que el Señor de la Preciosa Sangre de Cristo se lo sabrá recompensar. No puedo nombrar a todos, pero el que sabe es Jesús, Él es el que sabe todas las personas que apoyaron y hoy se aprovechó todos los recursos que daba la gente, en especie, en sus donativos, hoy aquí está y gracias al Padre también, Juan Diego, que hoy Él nos viene a bendecir. Gracias, gracias a todos ustedes. El vicario de la parroquia de Santa María de Guadalupe, Juan Diego Pérez Hernández, celebró que la unidad de la comunidad católica se vea reflejada en esta importante obra. Asimismo, llevó a cabo la bendición de toda la construcción, misma que ya podrá ser utilizada en estos días por los diferentes grupos de catequesis con los que cuenta esta capilla del Calvario. Hoy imploramos la bendición divina sobre este lugar destinado a la catequesis, al aprendizaje y la difusión del Evangelio, de la Palabra de Dios y de la doctrina cristiana, donde los educadores instruirán aquí a los niños y jóvenes. Les enseñarán a conciliar debidamente la sabiduría humana con la verdad evangélica y seamos todos de este modo capaces de guardar la fe verdadera y profesarla externamente con nuestra conducta. Pediremos también que todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que serán instruidos en estos salones, descubran en la presencia de sus profesores y catequistas la presencia de Cristo Maestro, para que enriquecidos con la ciencia y la enseñanza, tanto humana como divina, lleguen a ser personas preparadas y aptas para iluminar y ayudar a los hermanos. Señor Dios Todopoderoso, escucha nuestras súplicas y haz que esta casa, estas aulas de catequesis, dedicadas a la formación humana de los niños y jóvenes, sea un lugar en el que discípulos y maestros instruidos con palabras de verdad sigan las enseñanzas de vida cristiana y se esfuercen por unirse de todo corazón a Cristo, el único Maestro que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor y déjame sentir el fuego de Dios Amén. して yo Juan En tu espíritu, revuélvame, revuélvame, Señor, y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y a la próxima reunión. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.